Recorriendo los trenes del sol Una linda indita encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo los carros del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la indita yo le dije así Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie tu amor Porque he visto que en estas praderas Eres de ella la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta Otros rumbos me hicieron partir Yo busqué en la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya ansiada Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete de flores Y me dijo para su merced Música